Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les propongo buscar elementos en casa que sean pesados y otros que sean livianos. Pueden ser, por ejemplo, pesados. Podemos buscar una plancha en casa, un frasco de perfume, una olla. Habrá otra cosa que puede ser pesada, alguna lata con galletitas que sea pesada. Y los livianitos pueden ser algodón, palitos, ramitas, lana, ¿sí? Y lo que van a tener que hacer con estos elementos es ordenarlos del más liviano al más pesado. Para esto van a tener que fijarse cómo hacer para ordenarlos, ¿sí? Y cómo se dan cuenta que algunos son más pesados y otros más livianos, ¿sí? Pueden probar con las manos, fijándose unos y otros. Bueno, espero que lo puedan hacer, que puedan subir los videos, ¿sí? Y que disfruten del juego. Les mando un beso grande a todos.